hola te habla gloria rellave te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente deja de buscar la paz en el exterior nunca la encontrarás allí porque lo que está sucediendo en el exterior lo que sucede fuera de nosotros lo que estamos viendo no es más que el resultado o la correspondencia de lo que cada uno de nosotros lleva en nuestro interior entonces qué sucede recuerda que para la mente todo es real todo es real si tú sigues conectado con las noticias con la violencia con todo absolutamente con todo lo que es agresión está haciendo parte de esa agresión porque con todos tus comentarios tus conversaciones cómo se desgasta tu energía con esto estás alimentando la energía de la agresión si te interesa la paz si te importa la paz si te importa el país si te importa tu ciudad debes trabajar en tu paz interior para que puedas irradiar paz y para que puedas primero que todo crear paz en tu método cuadrado gloria entonces como ayuda en esta situación sepas deja de hablar de las crisis deja de hablar de las tragedias deja de hablar de tu suegra deja de hablar de tu vecina deja de hablar mal de los demás libérate definitivamente el deseo de criticar de juzgar de condenar es porque no te das cuenta que eres sumamente agresivo porque cuando hablas más de alguien o cuando expresas con ira o con rabia algo contra otro no ves inmediatamente el charco de sangre ni sientes que estás asesinando al otro sin embargo eres absolutamente violento y agresivo en pensamiento y seguramente a veces en palabra y tal vez hasta en obra nosotros podemos aportar a la paz siendo paz si una persona está llena de paz si una persona tiene paz no importa dónde viva ni en qué lugar ni qué circunstancia siempre estará en paz y a su alrededor habrá paz si así los demás no tengan paz porque es que la paz es un proceso individual por eso es que siempre les he dicho la paz no se puede firmar la paz no se firma la paz es un proceso interior porque el que no tiene paz en su corazón no puede generar paz igual una persona puede vivir en un lugar donde todo alrededor sea paz sin embargo ella no tiene paz en su interior porque para él no hay paz entonces es exactamente igual lo uno que lo otro preocuparnos por lo que salga en el noticiero vivir viendo lo que en el noticiero en el periódico en las profecías en lo que dijo aquel les aseguro que no tiene la más mínima importancia porque solamente vamos a vivir externamente el resultado de la correspondencia de lo que hagamos dentro de nosotros por supuesto que si estamos en esa correspondencia del lugar donde estamos ubicados y vemos mucha agresión y mucha violencia es hora de que nos revisemos internamente que tan violentos somos internamente porque el resultado que estamos viendo en el exterior así pensemos que es culpa del de aquel de lo demás allá no hay culpables es el resultado de tus pensamientos tú también haces parte de esa violencia porque si no nos correspondiera verla si fuéramos seres amorosos y pacíficos no estaríamos aquí por eso estamos trabajando en nosotros deja ver noticieros deja de repetir las tragedias deja de conectarte con las crisis no quiere decir que no te importe te importa tanto 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 me importa tanto 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 que estoy trabajando en lo que más me cuesta cambiar a mí mismo en lo que más nos genera dificultad cambiarnos a nosotros mismos si queremos paz debemos ser paz porque solamente vamos a vivir externamente el resultado de la correspondencia de lo que llevamos dentro de nosotros si hoy históricamente estamos ubicados en este país en colombia es porque somos correspondientes con este lugar y con esta circunstancia no es porque seamos seres de paz no es porque seamos seres de amor es porque aún nos falta trabajar en nuestro interior vuelvo y te repito cuando tratas mal a alguien cuando hablas mal de tu compañero de trabajo cuando le quitas la honra y estás todo el tiempo hablando de lo negativo de las otras personas es igual a agredirla físicamente lo que pasa es que como no tienes información como aún estamos en este proceso de despertar de conciencia porque ignoramos la información de amor creemos que no pasa nada solo imagínate que cada que lanzamos una palabra egoísta ofensiva denigrante de queja que cada que lanzáramos una palabra un pensamiento se viera materializado en la persona hacia quien lo estamos dirigiendo en el objeto te imaginas la masacre diario que viviríamos todos los días a cada momento y a cada instante qué tanta paz hay en tu pensamiento qué tanta paz hay en tu corazón hoy la invitación es comienza por tu paz comienza por ti por tus pensamientos deja de quejarte deja de hablar mal de los demás esas son las tentaciones de las que nos decía el padre del maestro las tentaciones del ego no son ninguna otra tentación las tentaciones de criticar de juzgar de condenar de quejarnos esas son las tentaciones hoy decide ser paz y ante un pensamiento que venga a ti ante un pensamiento desagradable respira profundo y visualiza una luz violeta la luz violeta es como un analgésico energético como que tienes dolor de cabeza y te tomas una acetaminofén la luz violeta no te va a trascendencia la luz violeta va a ser un analgésico mientras pide la información necesaria para entrar en los procesos de comprensión así que ver noticieros repartir videitos de todo lo que está pasando no te hace buena persona te hace un ignorante ignorante no es que seas tapado ni tarado sino que es que ignoras cómo generar luz y amor a tu alrededor así que hoy irradia todo lo que sea amor en tu espacio comienza por ti te hablo gloria rollave te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia